hola mis esenciales qué tal cómo estáis bueno hoy voy a traer un vídeo de estos de estar sentada porque como veis tengo por ahí las muletas estoy estoy lesionada así que me ha venido súper bien este vídeo que os voy a hacer que es una colaboración junto con aliexpress y es porque vamos a voy a hacer una comparativa de unos precios de higiene post personal de limpieza productos que ahora mismo tienen aliexpress a la venta y yo compré los mismos productos o lo más parecido posible en el supermercado mío de referencia que en este caso pues mandé a luís al gadis al pobre porque yo así no puedo y quiero hacer una comparativa enseñar los precios tanto de un lado como del otro van los voy a ir poniendo en pantalla porque a lo mejor algunos no me los sé de memoria entonces a la hora de editar los voy a poner por en pantalla tengo que deciros que en aliexpress este tipo de productos tenéis el envío en tres días en españa 23 días lo tenéis en vuestra casa a mayores si eres nuevo usuario y atende tenéis tres artículos a 0,99 si eres un usuario antiguo no pasa nada la ofertas un poquito menos pero tendréis tres artículos con a 5 99 así que vosotros mismos os voy a dejar por aquí os voy a dejar todo abajo el link y todo para que podáis bichear os voy a hacer unas grabaciones de pantalla a ver si podéis ver algo por aquí para enseñaros y mirar el unboxing de los productos os vais enseñando uno por uno el primero dalie express las compresas de evax fina y segura sin alas que también compró luís las mismas compró luís estas son dalie express os voy a poner los precios por aquí de abajo de cada uno de ellos exactamente el mismo 16 unidades y es el mismo para que veáis en este caso en aliexpress me pide este bote de champú de 750 mililitros con olor a frutas y mirar huele súper rico igual a fruta total es que tengo sufrida aquí de ayudante mirar esta marca en el gas esta marca como tal no la encontramos pero luís en su sitio me trajo esta que es también champú formato familiar en este caso es de un litro pero os voy a poner los precios abajo para que podáis comparar ahora bien este lo tengo usado en su día y si habéis visto algunos vídeos míos de productos terminados a lo último me tenía un poquito decepcionada la verdad sin embargo este ya os diré a ver qué tal porque este huele genial huele a frutas estoy mirando en internet y es verdad que esto se vende un montón de sitios pero en mi zona no tengo mucha variedad de supermercados en los que comparar y menos encontrar esta marca pero ya os diré porque oler me huele súper bien en este caso dalie express un paquetito de toallitas de bebé de 80 unidades y pillamos bueno pilló luís en el gadis este paquete paquete de toallitas de bebé de 100 unidades de 80 no quedaba ninguna así que un poco para ver la comparativa de los precios os los voy a poner en pantalla de este también me gusta mucho porque trae el cierre así cosa que para mí esto es un puntazo porque hace que las toallitas no se sequen así que las toallitas me mandaron estas servilletas de aliexpress que son de la marca bisou tampoco las encontré pero sí que es verdad que en el gadis se encuentran unas que son súper parecidas en cuanto a la textura ya las conocía son las que yo utilizo normalmente estas traen 70 unidades y estas traen no lo ponen 65 unidades y estas traen 70 veis que son más gordas las de aliexpress a pesar de que trae alguna menos son un poquito más gorditas ya no sé si podéis ver la cosa por ahí ahí se ve bien os voy a ir poniendo los precios por abajo y esta es la comparativa de unas servilletas son cosas que no caducan por eso elegí estos productos son las compras de ausonia noche extra de 8 horas de ausonia traen 8 unidades y estas son las del gadis en este caso son las mismas no estas traen 9 estas trae 8 pero estas traen a mayores una nueva para que probemos pero bueno ya veis que son las mismas os voy a poner igualmente los precios en la comparativa la calidad es la misma el empaque el empaquetamiento el packaging que se llama es el mismo es el mismo como podéis ver yo es que flipado porque no sabía que vendían estas cosas la verdad papel de cocina aliexpress vale son dos rollos ya sabéis que yo utilizo muchísimo papel de cocina siempre dejo un rollo en el baño y quería poner se pone aquí en dos rollos de 40 servicios cada uno y éste luís pilló este que pareció que era como el más parecido a éste aunque éste pone que es de dos capas pero bueno en cuanto veamos el precio porque yo hay algunos que ya os digo no me acuerdo el precio como de memoria y en cuanto veamos el precio veremos la comparativa la calidad de éste de aliexpress por ejemplo a ver como es de una capa es más delgadito pero yo como es para secar el lavabo y tal este para el baño yo creo que me va a venir mejor incluso que el otro la verdad creo que me va a venir muchísimo más cómodo así que os vuelvo a enseñar los dos formatos y esta es la comparativa del papel de cocina vale en este caso vamos al desodorante rollón este es el aliexpress el fa pink pasión y pone que protección hasta 48 horas en rollón luís no encontró rosa en el gadis encontró este que pone limones del caribe también es fa voy a mirar a ver si sale algo de olor ah huele a limones tal cual abre el otro este huele súper dulce el fa pero bueno veis que el envase es el mismo el mismo el mismo el mismo las etiquetas pues también viene todo igual de aliexpress y del gadis este es licor del polo pasta dental del aliexpress pone acción 3 con salvia y luís me trajo porque no encontró este exactamente igual en el gadis me trajo este que los dos traen lo mismo 75 mililitros los dos traen igual 75 mililitros y esta es acción 3 y este es blanco polar las cajas iguales bueno esta viene así como un poquito más abierta porque estuvieron aquí en el paquete y bueno estuvieron cosas encima de ella y como que la vieron aquí iguales 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 de verdad es que flipado pero bueno os pondré también los precios por ahí el aliexpress y el del gadis en este caso también quitasmaltes para las uñas porque aunque yo no me lo utilice mucho mis hijas es increíble quitasmaltes que gastan este es de aliexpress es de la marca kelsia quitasmaltes con acetona tiene una cantidad de 200 mililitros y luís me trajo este que también trae 200 mililitros y es de la marca uniós a la marca barata del gadis a priori son iguales de tamaño bueno más estrechito o no sí pues este es de aliexpress y este es de el gadis para que veáis que los packaging a ver yo es que esta marca hay marcas que por aquí me resulta súper complicado encontrar entonces traigo un poco lo que más se le parece para que podáis comparar me imagino que vos si vosotros tenéis esta marca en supermercados o en droguerías cerca de vuestra casa podéis comparar obviamente el envase y todo pero bueno está todo bien y por último pero no menos importante como se suele decir el colutorio en este caso de la marca amalfi enjuague bucal ultra fresh este es de 500 mililitros de aliexpress y luís me trajo este que es de menta fresca también de 500 mililitros de la marca y fausa del gadis los dos llevan medio medio litro este es de marca esta es marca blanca os pondré los precios para que podáis comparar y juzgar con vosotros mismos la verdad es que cualquiera de los dos me viene super bien porque justo había acabado el nuestro ya o sea que me viene estupendamente y bueno y por último ahora sí que pensé que era el otro sánex le puse yo un poquito de de este porque es que resulta que me cayó el bote y se me abrió un poquito entonces le puse un poquito de celo para enseñaroslo así vamos pero esto es culpa mía sánex aliexpress y gadis el mismo protector dermoprotector lo mismo para pieles normales bueno se conoce que uno tiene como la pegatina o la otra no sé una más antigua que la otra y por detrás pone lo mismo 250 mililitros dermatológicamente testado fórmula cuna exclusiva complejo prebiótico y postbiótico hidrata la piel para uso frecuente para toda la familia o sea que perfecto estos formatos son pequeñitos porque yo creo que son súper cómodos para ir a la piscina o para ir pues por ahí cuando tras de excursión cosas así va súper práctico este tamaño así que bueno hasta el formato es igual se abre como de lado es que no me lo quiero cargar también y bueno pues ya veis además esta marca que suele ser una marca muy buena pero también tiene un precio un poquito elevado os voy a dejar los precios por aquí para que podáis ver y bueno y bueno que los productos de aliexpress en este campo y en este contenido en esta categoría la verdad es que no es un problema porque son bastante económicos el envío súper rápido os lo llegan a casa en un máximo de tres días o sea que me parece estupendo porque tienen fama muchas veces tardar un poquito en este caso no y bueno que todos los productos de este de esta web de este link donde os voy a dejar todo abajo que sepáis que tiene un 10% de descuento que oye está súper bien nada que os animo a que por vosotros mismos hagáis una comparativa que compareis que juzguéis vosotros mismos que es como mejor se aprende se sabe y es la opinión que más vale así que nada dicho esto voy a colocar todo esto que tengo por aquí que tengo también ahí a mi hija ayudándome porque obviamente yo no me puedo levantar yo no puedo hacer todo esto pero bueno que dicho esto que espero que os haya gustado este vídeo que nos vemos en el siguiente vídeo os mando un besazo enorme y nada que nos vemos en el siguiente vídeo